Cuando entró Jesús en un poblado, una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, viernes 29 de julio. Además, hoy ofrezco mi Santa Misa por todos ustedes, queridos feligreses digitales, por todos aquellos que diariamente me acompañan, que rezan por mí y también por mis bienhechores. ¡Que Dios les pague y les recompense! ¡Aleluya! Ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Primera lectura del libro del profeta Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo, esto dice el Señor, ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar sin omitir alguna, a ver si las escuchan y se convierten de su mala vida, y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues, esto dice el Señor, si no me obedecen, ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado, y a quien ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Siló, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor, y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron diciéndole al pueblo, este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Siló, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces, la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 68, vamos a cantar todos juntos. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo todos? Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenerizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa. El oído del que te odia, en mí recae. Todos, escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame, conforme a tu clemencia. Dios fiel en el socorro. Todos, escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús, y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así, que solo una cosa es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en la primera lectura, escuchamos cómo Jeremías se mete en un problemón por predicar la palabra del Señor. La gente se amotinó en contra de Él. Yo lo que quiero decirte es que anunciar la palabra de Dios, decir lo que es bueno, lo que es malo, decir aquello que gusta a Dios y que no gusta, en muchas ocasiones genera problemas, discusiones, genera lamentablemente cosas que no son tan agradables. Pero en el nombre de Jesús te pido, por favor, anunciemos la palabra de Dios. Hagámoslo con amor, con ternura. Yo sé que a veces en la familia cuesta muchísimo que nuestros hijos, nuestros familiares escuchen lo que es correcto, pero si lo haces con amor, estoy seguro que las cosas cambiarán. Yo me recuerdo muy bien, hay una señora que conozco aquí en Puebla. Ella tiene unos hijos que lamentablemente, uno cayó en los vicios y el otro se alejó de la iglesia. La señora siempre me decía, padre, rece por mí, porque no voy a permitir que mis hijos se pierdan. Así es que les llamaba la atención. En una ocasión, yo mismo escuché cómo ella llamó la atención a su hijo que tenía vicios. Pero fíjate, no lo hizo gritando, ni desesperada, ni con amenazas, ni con chantajes emocionales, que vaya que muchos y muchas saben hacer chantajes. No, ella lo hizo con amor y le decía, hijito, abre los ojos, date cuenta de lo que te estás haciendo. En fin, con estas y otras muchas palabras, el hijo la escuchaba y desde luego, como ella no era agresiva, el hijo le ponía atención. El hijo estaba allí, hermano y hermana. Ya no sé cuál es el final de estos hijos de ella, porque ya no tengo contacto con ellos, pero estoy seguro y mi corazón me lo dice, que están bien, que pudieron escuchar a su mamá. Fíjate qué bonito una situación profética en donde ella bien pudo enojarse, hacer un drama, cosas por el estilo, pero no eligió el amor. Yo te pido también que cuando te toque ser profeta en tu casa o en algún lugar, lo hagas con amor, con compasión, lo hagas con misericordia, así como lo haría el Señor Jesús para contigo. Ánimo, hermano y hermana. Si tú quieres aprender de Jesús, arrepender con misericordia, con amor, hacer como esta señora y no caer en gritos, en provocaciones, en cosas tristes, te pido por favor que pongas una flor de color amarillo en los comentarios. ¡Jaleluya! Y pasando al Santo Evangelio, escuchamos este relato bellísimo de estas dos mujeres, hermanas Marta y María. Resulta, imagínate nada más que bonito. Jesús va a visitarlas en su casa. ¡Guau! ¡Qué privilegio tan maravilloso tener a Jesús con nosotros! Hace ya algún tiempo, yo me recuerdo que una viejecita estaba súper contenta en el mercado y le dije, ¿por qué tan contenta ahora? Y me dijo, es que la Virgen María viene a mi casa y me explicó que la Virgen Peregrina ese día iba a estar en su casa e iban a rezar el rosario con la Virgen en su casa. ¡Qué bonito, hermano y hermana! Ojalá y tú también recibas a la Virgen Peregrina, a nuestro Señor, al Señor San José, que recibas a todos los santos ángeles de Dios allí en tu casa. ¡Ánimo! Eso es algo hermosísimo. Pero bueno, estaban estas dos hermanas y entonces pues María se pone a platicar con Jesús, está muy con él escuchándolo y Marta se pone a trapear, a limpiar, a acomodar, a hacer la comida, seguramente hacer un poco de pan. En fin, tenían mil cosas que hacer y entonces llega el momento que se enoja Marta y le dice a Jesús, mira nada más esta sin hacer nada y yo que me caigo por estar trapeando y arreglando la casa. Y Jesús le dice algo muy bonito, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, siendo que sólo una es la importante. ¿Cuántas personas somos como Marta? No la pasamos de arriba para abajo, de aquí para allá, haciendo esto, aquello, lo otro. Y también hasta lo que no nos toca, andamos súper ocupados, siendo que sólo una cosa es la importante y es estar con Jesús. Además, otra cosa también importante después de estar con Jesús es estar con tu familia. ¿Cuántas personas como nosotros estamos todo el tiempo trabajando, haciendo esto, lo otro y nunca tenemos tiempo para estar con la familia? Querido hermano y hermana, hoy quiero invitarte a que estés con tu familia, a que estés con Jesús. Basta de tanto trabajo porque al final no te vas a llevar nada. Mejor relájate un poquito, estate con tu familia, disfruta de tus seres queridos, aprovecha a las personas que te quieren. Eso, hermano y hermana, es lo más importante. Así es que ánimo y aprende lo que Jesús te dice hoy, relájate un poquito, notan a las carreras y disfruta de la presencia maravillosa de Jesús, de la presencia de tu familia. Aleluya. Si tú estás de acuerdo conmigo, escribe en los comentarios, Padre, yo quiero ser como María, disfrutar más de Jesús y de mi familia. Amén. Ahora sí, permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Aleluya. No se te olvide rezar por mí, pero sobre todo no se te olvide visitar a Jesús. Y hoy viernes ve a confesarte. Amén. Sacerdote Católico y que Dios te bendizca. Aleluya. Te mando un gran abrazo. Y por favor, reza tres aves marías por mí.